Voy a mostrar algo interesante, estaba yendo del golf, estoy a dos par de casa pero vi algo que me hizo por la atención, fíjense lo que veo acá, fíjense, a ver si se ve bien, perfecto, fíjense esta alternativa, voy a apagar el motor, fíjense que buena alternativa de poner un anuncio del festejo de 15 años, que lo habitual era hacerlo en la calle y lo hace con una lona en su casa, fantástico, no molesta a nadie y después lo sacan y no quedan rastros del mensaje, eso es un maravilloso, un cambio cultural enorme, ven como la cultura en el fondo sale de cada uno con ideas nuevas, no hace falta un estado presente que nos dirija en qué tenemos que pensar, decidir, hacer con nuestro arte y bueno, eso es todo. Nada, una noticia muy light pero interesante, que sea todo para bien.